Hola, hola, muchas gracias por estar en sintonía de Onda UNED y este es un programa especial que te llevamos acá desde nuestros estudios en la sede central de la UNED en Mercedes Norte de Montes de Oca y tenemos el gusto de poder conversar hoy con Don Johnny Hall, él es representante de la comunidad misquita en Costa Rica, una comunidad indígena que es originaria de las costas del Caribe de Nicaragua que también tiene presencia en Honduras y en otros países, pero que por esas vueltas de la historia y es lo que vamos a estar conversando acá en Onda UNED, pues terminaron en la capital costarricense, en Pavas, viviendo y pues es la historia que vamos a estar descubriendo el día de hoy en Onda UNED así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión y esta es la presencia de Don Johnny Hall que es perteneciente a esta comunidad indígena misquita en Costa Rica y pues a quien le damos la bienvenida acá a los estudios de Onda UNED ¿Cómo le va a Don Johnny? Un gusto de verdad tenerlo por acá Muy bien, muchas gracias, para mí también es un placer estar aquí, compartir y hablar y para que la gente pueda enterar quiénes son los misquitos, así que muchas gracias Gracias y cuéntenos primero Don Johnny, usted tiene ahí un mapa que ya vamos a proceder a mostrar cuéntenos un poco de dónde vienen ustedes, cuál es su origen y cuál es su estatus en su país de origen allá en Nicaragua Bueno, llegada de los misquitos, estamos acá desde San José, noviembre de 1980 1980 que estamos aquí en este país No porque por razones de la guerra SLN de ese tiempo, muchos misquitos fueron para Honduras y Costa Rica, Miami, Panamá pero yo hablaré específicamente, misquitos que vivimos en este país, Costa Rica, hoy en día en Pincas de San Juan, Pavas, Costa Rica Sí, y dígame, ahí tenemos, si lo podemos ver en las tomas de Onda Uned, un mapa de Nicaragua ¿Qué parte de Nicaragua habitan ustedes originalmente? Sí, ahora sí, en punto de reunión que estamos ubicados, la gente, la comunidad misquita más grande que estamos centrado es en Pavas, Pincas de San Juan En este punto, Pincas de San Juan es multicultural Pero los misquitos que viven en alquileres, que viven con sus familiares Pero, ¿de dónde vienen cada misquitos? Que vienen de diferentes comunidades misquitos Desde Nicaragua, la Mosquitia, en Costa Rica Así que, vamos a ubicarnos un poco sobre sus comunidades en Nicaragua, la Mosquitia Entonces, Bilby, en el mapa dice Puerto Cabeza Pero, para mí es Bilby Bilby es el capital, nuestro capital mezquito en Nicaragua Bilby, y después sigue Tuapi Bilby Barra de Guagua Viene Prinzapolca Viene Juan Cluma Llego a mi lugar Por la costa Sandevay Río Grande Después llegamos a Desembocadura de Matagalpa, Río Grande Y, seguimos por la costa Tata Sibaponi Cayos, Mesquitos Laguna de Perla Orinoco Atlántico Sur Cajcabila Laguna de Perla Cocorahil Llegamos a Bluefields Bluefields que nosotros Desembocadura de Matagalpa Este es donde yo vivo Sandevay Este es mi punto donde yo nací De Sandevay Llegamos a Bluefields Por el lago Lago Grande Que panga dura como Tres horas, lancha rápida Lancha grande dura Veinte horas, quince horas, verdad Lancha de Que traen muchas cosas Lanzas Cargueros Entonces Ahí donde viven Mesquitos Pero donde Se Vienen más Es del lado De Bilbi Atlántico Norte Mesquitos de Atlántico Norte De la Mosquitia Donde Hay mucho también En Pinca San Juan Pavas De que Viene de Bonanza Musawas Siuna Wawa Wazaquín Este Después otro Sasa Siuna Segovia Waspam Laimos Bilwaskarma Saklin Kun Después Llegamos a Cabo Cabo Gracias a Dios Donde Cabo Viejo Llegamos a Llegamos a Puertos De Wivili Ya Llegamos A este Gran Río Este lado Vamos para Lado Honduras Departamento De Cawesquira También Donde Viven Miskitos De Honduras Pero Por la Cuestión De La Gobierno Cuando hizo La Frontera Es el Miskitos De Honduras Quedaron Para Otro Lado De Esa Parte Honduras Hasta La Fecha Pertenecen Para País Hondureño Pero Es la Misma Cultura Misma Lengua Misma Miskitos Que Viven Allá En Nuestra En Nuestra Mosquitia Nuestra Mosquitia Es Una Sola Nombre Nuestro Territorio Miskito Nicaragua Y tanto Como Honduras Se Sucedió Don Johnny En algún Momento Incluso En la Época De La Colonia Me Parece Cuando Se Dan Las Independencias En América Latina Que Había Hasta Un Proyecto Digamos De Que Lo Que Hoy Es El RAS Y El RAN De Nicaragua Región Autónoma Atlántico Norte Y Sur De Nicaragua Se Convirtieran En Realidad En Un País Independiente Que Se Iba A Llamar Miskitia Pero Ese Proyecto Al Final Por Cosas De La Historia Nunca Se Dio Y Terminó Siendo Parte De La Costa Nicaragüense Me Parece Que Eso También Tenía Mucho Dominio Digamos De Los Ingleses En Su Tiempo De La Colonia Cierto o No Si La Historia Dice Que La Mosquitia Nicaragüense No Era Nicaragüense La Mosquitia Era Era Un País Totalmente Independiente Que Nuestros Líderes O Nuestros Reyes Que Gobernaba La Mosquitia Desde Yucatán México Hasta Boca Del Toro De Panamá Toda La Costa De Limón Ostres Que Mesquitos Vigilabas Gobernaban En Aquel Tiempo Cuando Mesquitos Gobernaban La Mosquitia 1894 Este Tratado De Managua Donde Hizo Firmar La Autonomía Mosquitia Fueron Bajo Dominio Del País Nicaraguanse Desde 1894 La Fecha En Que La Mosquitia Fueron Incorporado A País Nicaragua Hasta La Fecha Que Estamos Bajo Control Del País Nicaraguanse Y ¿Cuál Es ¿Cuál Es El Sentimiento De Ustedes Como Pueblo Miskito Ustedes Se Sienten Integrados A Nicaragua De Alguna Forma O Todavía Hay Como Ese Sentimiento De Quisiéramos Ser Un País Aparte Uniendo Algún Pedazo De Honduras De Costa Rica No Sé Cuál Es Cuál Es La Forma En Que Ustedes Se Consiguen Como Pueblo Nuestra Iyulubia Como Pueblo Autóctono Nuestro Derecho Como Indígena Y Como Miskito Por eso Decimos La Mosquitia Luchamos Que La Mosquitia Un Día Vuelva Retomar Tu Paz Tu Autonomía Vivir En Armonía En Nuestra Comunidades Entonces Muchos Años Como Te Repito 1994 Hasta La PES Nosotros Queremos Retomar Nuestra Autonomía La Mosquitia Gobernar Nuestra Mosquitia Y Dar Un Mejor Vida A Nuestras Comunidades Mosquitio Esa Esa Nuestro Pensamiento Nuestra Lucha Que Seguimos Luchando Hasta La fecha Porque Hay muchas Por cuestiones De Nicaragua País Que Muchos Miskitos Estamos aquí En Cuerra De Nuestra Patria Queremos Regresar Aquí En Otro País Estamos Sacrificando Luchas Muchas Dificultades Desempleo Discriminación Maltrato Cuesta Cuesta Mucho Conseguir Un Empleo Estable Eso Es Nuestra Lucha Queremos Que La Mosquita Vuelva Retomar Su Paz Su Autonomía Y Que Pueda Regresar Tranquilamente A nuestras Comunidades Un Día Esa es La Esperanza Esa es Nuestra Nuestra Visión Es Nuestro Sacrificio Que Estamos Pensando O Que Cada Uno Tiene En Su Mente Y La Lucha Sigue Hasta La Fecha Y Tal Vez Don Johnny Cuéntenos Cómo Terminó Una Comunidad Miskitia Tan Digamos Asociada A la Costa Caribe De Nuestra América Central Cómo Terminó Una Comunidad Miskitia Viviendo Acá En San José En Pavas El lugar Menos Esperado Que Nos Podríamos Imaginar Para Que Haya Una Comunidad Miskita En El País Y Tal Vez Si Nos Profundiza En Esa En Ese Capricho De La Historia Que Los Trajo A Nuestra Capital Honor De Tenerlos Como Parte De La Población De Nuestro País Si Sería Antecedentes Y Justificaciones Que Yo Puedo Dar Un Resumen De Esos Antecedentes Y Justificación Justificación Para La Mayoría De Los Nicaraguanes Hispanos La Costa Atlántica Es Todavía Hoy Un Mundo Aparte Dos La Población Inmigrante De Nicaragüenses Miscuitos A Costa Rica Se Aproximadamente 6.000 Las personas Dentro De Esta Población Se Agrupan Los Miscuitos Que Provienen De La Costa Atlántica De Nicaragua Esta Esta Inmigración Se Ha Ocasionado Por Motivos De La Guerra Civil Y Razones Económicas En El Vecino País De Nicaragua La Sobrevivencia De Este Grupo De Miscuitos En Costa Rica Inició En Los Años 80 82 Lo Que Les Significado Presentar Una Serie De Obstáculos En Este País Como La Xenofobia Las Dificultades De Comunicación Su Condición De Ser Extranjeros Indocumentados Problemas De Vivienda Explotación Laboral Y Otros Por Lo Anterior Muchos De Los Miscuitos Abandonan Lo Poco Que Tenían Casa Animales Sus Hogares Etcétera Solo Por Salvar Sus Vidas Unos Buscan Refugio Para Honduras Otros Hacia Costa Rica Y Los Que No Tuvieron Otras Alternativas De Escape Quedaron Expensas Del Gobierno Aguantando El Traslado Forzosos Hacia Los Campamentos Estetales Durante El Traslado Mueren Numerosos Muchos Por Causa De Enfermedades Otros De Sacrificios Pero La mayoría Fueron Asesinados Por Los Sandinistas Por Oponerse Y Resistir Al Traslado Forzoso Por Otra Parte Es Innegable Es Riquísimo Acervo Cultural Y La Calidad Humana De Muchas Las Mujeres Y Hombres De Nuestro Miskito La Solidaridad Entre Nosotros Nuestras Nuestras Danzas Y Cantos Una Espiritualidad Desde Lo Concreto Nuestro Sentimiento De Pueblos Indígenas Miskitos En Costa Rica Esos Antecedentes Y Justificación En Resumida Tal Vez Don Johnny Nos Hace La Pregunta En Este Momento Noelia Fernández López Que le Agradecemos Su Sintonía En Nuestra Transmisión Hemos Escuchado Que Usted A veces Usa Comunidad O Habla De La Mosquitia A veces Habla Miskitia ¿Cuál Es El Término Correcto O si Hay Varios Términos Correctos Para Nombrar A Su Pueblo Cuando Yo Digo Mosquitia Es Territorio Miskito Cuando Yo Menciono Miskito Territorio Miskito Es Nuestra Mosquitia En General Y Cuando Yo Digo Miskito Es Nuestra Identidad De Que Yo Hablo Mi Lengua Madre Que Es Miskito Entonces Es Es Que Tiene Dos Diferencias La mosquitia Es Nuestro Territorio Y Miskito Es Que La Lengua Que Nos Hablamos Y Mezquito Eso Si No No Se Usa Digamos En Ningún Caso Y En Términos Específicos Que Para Los Mezquitos En Caso Específico A Mí Que Me Que Me Enoja Es Que Muchos Libros Escriben O Escribieron Como Zancudos Mosquitos Zambos Esas Palabras Son Para La cultura Mezquito Es Ofensa O Falta De Respeto Esas Palabras Que Escribieron Los Extranjeros Que Escribieron Los Libros Que Son No Fueron Escritos Por Mezquitos Uno Puede Ver El Autor Del Libro Fueron Los Ingleses Alemanes Americanos Que Escribieron Esos Libros Entonces Estos Nombres Es Que Mencionan En El Libro Por Eso Que La Gente Que Leen Que Hacen Sus Teses Con Del Libro Entonces Siempre Ponen O Escriben Estas Palabras Sankuro Mosquito Sambos Pero Para Nosotros Esas Palabras Es Una Ofensa Falta De Respeto Para Nosotros Mezquitos Es Mejor Tal Vez Explicar Un Poquito Más Gringos O Americanos Alemanes O Europeos Cuando Invadió Después De Cristobal Colón Seguramente En La Costa Lo Vieron Los Indígenas Mezquitos En La Playa En La Costa Por Eso Dicen Que Por Eso Lo Llaman Sankuro Pero No Hablan Mucho A La Cosa Mezquito Somos Mezquitos Y Punto No Hay Nada Más Que Explicar Hablar Miskitos Y Punto Somos Una Raza Milinaria Autóctono De Nicaragua Tal Vez Mencionero Un Poco Más No Solamente Miskitos Habitamos Raza Etnia Sino Estamos También Sumo Los Ramas Y Garífonas También Que Habitamos Nicaragua Y En El Caso De Los Garífonas Son Digamos También Pueblos Originarios Pero Que Son Una Etnia Diferente A La De Ustedes Tienen Una Cultura Diferente Y Demás A pesar De Que En Algunas Porciones Los Territorios Se Acercan El Uno Al Otro No Si Claro Este Comunidad Yo Puedo Llamar Cerca De Mi Comunidad Cerca De Blue Pills Urinoco 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 Que Se Me Perdió Urinoco Cerca De Cerca De Blue Pills Que Ahí Viven Los Garífonas Garífonas Marcial Pine Y Punta Gorda Que Viven Los Garífonas Que Es Descendiente De Africanos Que Viven Ahí Y Y En el Caso De Ustedes La Población Miskitia Si Es Originaria De Las Américas Ustedes No No Digamos A diferencia De los Garífonas Que Son De Origen Africano Ustedes Si Son De Origen Digamos Del Continente Americano Desde Siempre Milenariamente Bueno Primero Muchos Libros Y Muchos Historiadores Investigadores Nos Mencionan Que Yo Soy Investigador Empírico Entonces Muchos Antropólogos Investigadores Que Investigan En El Tema De Los Pueblos Miskito Mencionan Que Miskito Es Negro O Miskito Es Negro Pero Yo Siempre Digo En Aquel Tiempo Las Colonizaciones Cuando Fueron Los Europeos Dicen Que Un Barco El Famoso Barco La Pinta Dice Que Ese Barco Resultado De Este Barco Que Llevaban Negros Esclavos Para Trabajar En La Mina De Oro Como Esclavos Dice Que Mi Abuelo Un Abuelito Mío Me Contó Este Barco La Pinta Se Derrumbó En Masquitaquí Masquitaquí Es una Isla De Miskitos Cerca De Cayos Miskitos Cerca De Cayos Miskitos Este Barco Se Chocó Con Una Piedra Y Ahí Se Hundió Los Hombres Negros Que Estaban Ahí Los Esclavos Se Sobrevivieron Llegaron A la Costa De Bilbi Bilbi Guagua Esas Partes Cerca De Blupilis Estos Resultados Dicen Que Los Negros Empezaron A Hacer A Las Indígenas Sus Mujeres Algunos Se Casaron Con Con Las Indígenas Entonces La La Gente Cree Que Toda La Mosquita O Todos Los Miskitos Son Los Negros O Raza Negra A Mí Siempre Me Dicen Que Soy Miskito Es Negro Pero No Claro En Todos Los Países De Aquel Tiempo Jalaban Negros Como Esclavas Pero Si Hay Miskitos Entonces A mi Caso De Este Entorno Que Yo Investigo Trato De No Echar En Un Solo Saco Trato De Explicar Dar De Entender A La Gente Por Que Llaman Entonces Que Somos Miskitos De Raza Milenarias Somos Autóctonos De Este País Nicaragua Si Somos Negros Pero Como Todos Los Países Que Viene Evolucionando Vienen Juntando Con Miskitos O Miskitas Con Americanos Con Negro Pero No Todos Son Negros Tampoco No Todos Son Americanos O No Todos Y Todas Son Anglosajón Miskitos Existe Miskitos Son Muchos Somos Como 50.000 Miskitos En la Costa La Mosquitia De Que Ya Mencioné Que Vienen Diferentes Puntos De La Comunidad Miskitos Hacia Costa Rica Entonces Los Negros Como Más Ubicados De Esta Partia Atlántico Sur Cerca De Bluepers Estas Comunidades Yo Puedo Mencionar Que Hay Descendencia Negro Pero Si Yo Menciono Lago Atlántico Norte Atlántico Norte Y Lago Huanquí Hay Más Miskitos Puro Todavía Entonces Yo No puedo Mezclar Toda Esta Comunidad Y Mencionar Que Todos Son Negros Porque Es Mentira No Es Así Caso Mío Mi Mamá Miskita Mi Padre Miskito Mi Agüito Mi Madre Mamá De Mi Madre Yo Lo Vi Que Era Una Mujer Bajita Es Una Indígena Miskita De Nuestra Mosquita Entonces Resumen No Todas Las Mosquitas Son Negros Hay Miskitos Hasta La fecha Que Tenemos Nuestro Propia Pensamientos Nuestra Nuestra Religión Y De Yoluvia Hasta La fecha Entonces Eso sería Más 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 Por Encimita Puedo Explicar Sobre Que No Todos Somos Negros ¿Verdad? Sí Importante Destacar Que Lo Que Usted Muestra Digamos En Ese Mapa Esa Porción De Nicaragua Es Más O Menos Del Tamaño De Costa Rica O sea En términos De Área Geográfica El Ras Y El RAN Componen Un Área Gigantesca De Territorio Digamos Que Estoy Haciendo Cálculos Por Encima Pero Yo Estimaría Que Puedan Dar Cerca De Los 50 60 Mil Kilómetros cuadrados Este Y Que Más O Menos Equivaldrían Al Área Costa Un Área Muy Amplia De Nicaragua Que Básicamente Mantiene Su Cultura Y Cuéntenos Un Poco De Esa Geografía Tan Fascinante Y Tan Grande Que Le Pertenece Al Pueblo Miskito Que Tanta Amenaza Hay Digamos De Gente No Indígena Tomando Esas Tierras Con Otros Intereses Sabemos Que El Canal El Proyecto Del Canal De Nicaragua Golpeaba Directamente El Territorio Miskito Cómo Cómo Van Esos Proyectos Y Cómo Los Ve Su Población Ese Tema Es Demasiado Grande La Mosquita Que Tanto Que Tenemos Nuestra Riqueza Natural Las La De El De Animales En La Pesca Todo Eso Isla Isla De Corn Island Isla De Gente Que Puede Visitar Liquid Corn Island Isla Muy Linda Para Visitar Callos De Perlas Tomar Caribe que tenemos espacio para navegar, visitar en su tiempo de vacación. Chihuahua, gracias a Dios, tenemos islas grandes, muy ricas para disfrutar de sus lindas playas, sus comunidades, son tan enormes, no sé cuántos kilómetros tiene la mosquita de momento, porque no tengo los datos en mi mano, pero son grandes desde, dice la historia, desde, pueblos de mosquitos pertenecen desde Río San Juan, desde Río San Juan, hasta Wibili, Río San Juan hasta Wibili, que es territorio mesquito o la mosquitia. Entonces, dice este Río San Juan de la historia perteneció o pertenece al pueblo mesquito, Río San Juan. Eso y todo, eso son partes que nosotros tenemos en nuestra historia, en nuestro mapa, que decimos que es perteneciente para el pueblo mesquito hasta la fecha, pero por cuestiones de política creo que no nos tienen abandonado o nos tienen dominado, pero eso es lo que nos dice la historia, no solo dice, sino es así, así es. Entonces, en cuanto, yo quisiera mencionar un poco sobre cuándo empezaron a llegar los mesquitos, estamos como en resumen nuestra situación problemática. A patria, nosotros los mesquitos fuimos expulsados de nuestra tierra en 1981 y quedamos sin patria, aunque la historia nos revela que en 1893 nos invadieron, nos colonizaron la colonia neoliberal del gobierno de Osisanto Celaya. Mataron a muchos mesquitos y muchos fueron encarcelados, asesinados en la cárcel en tiempo de Osisanto Celaya, que tomó a la fuerza la mosquita, así dice también la historia. Pero, desplazados de la población mesquita hacia otros países son cuestiones políticas en el país, nos someten a las creencias políticas y no cumplimos o aceptamos sus órdenes, nos obligan a cumplir, nos queman nuestras casas, matan unos con otros. Son cuestiones de políticas cuando pasan esto en nuestro país. Pero, caso mío, yo pertenezco más a la disposición de la cultura, todo esto de lo que estoy hablando, estas comunidades, estas culturas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años más, 15 años? ¿Qué va a pasar? Mi trabajo es cantar en madre lengua y hablar de nuestras vivencias, nuestras cosmovisiones de ser, seguir siendo pueblo mesquito, aunque estamos fuera de nuestra patria. Aunque estamos muriendo de hambre, sin desempleo, pero vamos a seguir rescatando nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, para que puedan escuchar el mundo de que el mesquito sigue siendo vivo, que no va a perder, tampoco nunca va a morir. Para que vengan atrás, nosotros los niños y las niñas, que nacen fuera de nuestras comunidades, ya están perdiendo su lengua materna, porque sus padres y sus madres ya no hablan a sus hijos en su lengua madre o lengua mesquita. Pero, sin embargo, yo quiero que la gente me pueda escuchar, me pueda observar y compartir las danzas, nuestras maneras de vivir, nuestro huabul, nuestro lucluc, nuestro tacro. Eso es lo que yo quiero rescatar, eso es lo que yo quiero transmitir a la nueva generación, a través de la música, a través de danza. Quiero compartir, es la cultura del pueblo mesquito. Entonces, yo como... Usted acaba de mencionar estas palabras como brubru, taclu, algo así. Esos son... Es una forma de denominar diferentes tipos de música, danza. Cuéntenos un poco más de eso. Cuando yo menciono la comida, la comida es lucluc, que nuestra comida, nuestro tacro, que nosotros, nuestros abuelos, abuelas, que hacían, cocinaban en las comunidades. Eso es lo que nosotros crecimos viviendo. Nuestros abuelos y abuelas vivían largos años, llegaban hasta 100 años, 90 años, y sanitos, porque era... Lo que alimentaban con la comida pura, sin muchos condimentos. Por eso nosotros llamamos lucluc o tacro, que hasta la fecha todavía nosotros manejamos lucluc, ¿verdad? Hoy en día mencionan rondón, pero rondón es multicultural, pero nosotros, la comida que nosotros más manejamos, como más comida autóctona, es lucluc, que yo manejo, que es la comida que no lleva sal, no llevan condimentos de diferentes cosas. Y es como una sopa, igual que el rondón. Lucluc es solamente, yo en esta olla, yo he hecho, si es pescado, o si es yuca, o banano, o carne de peces, pescado, no he hecho, o solamente con leche de coco, o solamente con agua. Agua y nada más, yo he hecho, y eso es lo que nosotros llamamos lucluc. Pero si en esta olla, yo he hecho, eh, rice and beans, o leche de coco, o chile, o cebolla, o picante, eso ya no es comida original, eso ya, ya son otra, otra comida, que llaman rondón. Entonces, pero si, si yo menciono tacro, tacro es comida más, antiguos, que en la hoja, palma de hojas, que nosotros, humaban carne, en fuego, y la carne humada, echaban en la tacro, o en la hoja de palma, eso lo llamamos tacro. Entonces, explicar bien, bien es que hay que ver, mostrando, cómo se prepara la comida, o cómo se come, yo creo que ahí sería más entendible, pero yo puedo explicar, más o menos, la característica de nuestra comida. No, pues, de verdad, un viaje, fascinante, además de un mundo, que siempre, ha sido, y es parte, de, de nuestro pueblo, costarricense, también, porque vea que el rondón, pues, es uno de los platos, que más se menciona, la culinaria caribe, de nuestro país, y que es una mezcla, de toda esta cultura, este, que pues, a nuestros días, ha sido invisibilizada, cómo, cómo le va a la comunidad, misquita, en Costa Rica, este, qué, qué condición tienen, qué dificultades tienen, y qué le piden ustedes, a las autoridades costarricenses, pues, para mejorar su situación, y ser reconocidos, es de verdad, un tema del que, pocas veces, se escucha, en los medios de comunicación, costarricenses, la presencia de ustedes acá. Sí, claro, este, hay mucho que hablar, sobre el tema de, inmigración, o nuestros, desplazamientos, forzosos, de nuestra comunidad, hacia, que estamos, huyendo, hacia otros países, es mucho, mucho, el sacrificio, pero yo voy a hablar, específicamente, que, tenemos un foro, Miskito, para 30 de septiembre, en UNED, que vamos a presentar, nuestras, vivencias, y voces, del pueblo, Miskito, donde vamos a, presentar, más detalladamente, de inmigración, y sobre, también, sobre las, organizaciones, Miskitos, en el mundo, y en Nicaragua, y, también, hasta la fecha, no, no, de, emigrar, no, paran, no, paran, Miskitos, que, huyen, de tu lugar, de su, comunidad, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Tiene una, explicación, todas estas, problemáticas, en general, yo, como, extracultural, quiero compartir, para 30 de septiembre, en, para NINPU UNED, así que, entonces, este, eso es lo que yo puedo comentar, en, en resumen, hay mucho que hablar, pero, hoy en día, Miskitos, estamos, invisibilizados, mi trabajo es, visibilizar la cultura, y compartir, visibilizar, y llevar a toda, Centroamérica, que, Miskitos, estamos, vivos, y, hay, tenemos que dar muchos, al mundo, eso es lo que yo, hago, a la cultura, festivales, culturales, y, igualmente, este año, tengo una, eh, festival cultural, para, sábado, 12 de octubre, en Pavas, Pincas de Juan, donde, Miskitos, viven, en punto, de donde, Miskitos, viven ahí, yo voy a celebrar, una fiesta, festival cultural, de Palo de Mayo, y, Miskitos, para sábado, 12 de octubre, Día de la Raza, para, para que, gente, llegue, gente, puedan, escuchar, a través, de la música, y, compartir, la comida, eh, Rez and Beans, y, la música, el canto, a través de, Blue Pill Express, todo eso, vamos a, compartir, sábado, 12 de octubre, entonces, la, hay, hay mucho que hablar, pero, poco a poco, vamos a, ir compartiendo, con el apoyo, de ustedes, que me escuchan, a través de esta, esta, emisora, o en este momento, ojalá que, apoyen, ojalá que puedan, acercar, ojalá que puedan, escuchar, nuestra, problemática, Miskitos, en el mundo, y el Miskitos, si, si algún Miskitos, que me oyen por ahí, por casualidad, yo voy a decir, una palabra, en Miskitos, adelante, adelante, amyatek para, Miskitos, Mba, anyanira, kamasyin, manubais, mananira, ay, subita, namba, anyanira, kamasyin, maydenpan, kira, kamasyin, eskul, pandi, nam, kamasyin, amyatek para, yapty, bila, anir, yawne, diyalu, pepi, pawan, bunyadih, pawan, en español puedo decir en resumen donde quiera que estés no olvides que somos mezquitos crecimos comiendo yucas yucas humadas carne de peces a veces no había nada nada de que comer nuestras mamás nuestras madres, nuestros padres no tenían nada quedarnos comer pero hoy en día no porque tienes una educación muy superior no digas que estás en otro país tal vez con una mejor vida pero nunca olvides de dónde venimos de qué árbol venimos venimos de un árbol mezquito nunca olvides donde quiera que estés Tinky Palé y muchas gracias por lo que entendí Tinky Palé es muchas gracias en mezquito Tinky Palé Tinky Palé es muchas gracias Tinky Palé de verdad Don Johnny por acompañarlos era la voz de Don Johnny Hall pues indígena mezquito radicado en Costa Rica y que es un honor de verdad saber y conocer que hay una comunidad mezquita en Costa Rica una etnia que ha sido definitivamente parte de nuestro pasado y que hasta ahora hemos invisibilizado y que pues es un honor tenerlo a usted por acá Don Johnny y la invitación pues a continuar viniendo a a Onda UNED agradecemos también profundamente el apoyo de Don Amílcar Castañeda pues en el contacto para poder tener a Don Johnny por acá les invitamos el lunes 30 de septiembre a las 9 de la mañana acá en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós este pues para que participen de esta actividad este de las voces de la cultura mezquita en Costa Rica y el 12 de octubre festival cultural mezquito allá en finca San Juan de Pavas perfecto así que este pues muchísimas gracias hasta luego Don Johnny muchísimas gracias de verdad por acompañarnos tal vez rápidamente este año yo estoy trabajando con el ministerio de cultura que me dio un espacio entonces poco a poco yo voy difundiendo la cultura entonces este año estoy trabajando en la escuela de Pavas en Casa Juan dando clases de música danza tocando teclado piano y guitarra a los hijos del multicultural entonces eso es lo que voy a presentar para sábado el 12 de octubre con el ministerio de cultura gracias eso quiere compartir gracias gracias de verdad y esta ha sido pues una producción más de Onda Uned gracias de nuevo a Milcar Castañeda y a Don Johnny por su participación quien les acompañó en la entrevista del control master Sebastián Furner hasta luego pura vida muchas gracias por estar con Onda Uned gracias Gracias.